La pretemporada no ha ayudado nada, es decir, tanto viaje, muy poco entreno es necesaria para poder competir y creo que lo estamos notando, ya no solo Leo, sino bastantes jugadores que no hemos cogido aún el tono óptimo para poder competir, porque es lo que hay, pero bueno, el equipo poco a poco irá cogiéndolo y nada, pues el hecho de que no sé la gravedad de la lesión de Leo, esperemos que esté lo menos posible, porque sabemos de la importancia que tiene, pero no hay excusa, es un club como el Barcelona, que por mucho que tengamos jugadores de baja, aunque sea el mejor el que esté de baja, y que la pretemporada no ha sido la óptima, hay que salir ahí, hay que intentar sacar los partidos adelante y ganar, e ir ganando. ¡Gracias!